Hola a todos, en esta ocasión vamos a mostrar el sistema de hidrógeno y oxígeno en demanda instalado en una Mitsubishi Montero XLS, año 2001, motor 3500 En este vehículo, igual que en todas las Monteros, hemos instalado la celda en la parte inferior aquí se puede ver la producción, la parte inferior es donde recibe el enfriamiento con el frío, este es el bumper, y aquí estamos colocando la celda si lo vemos aquí arriba, podemos ver que allá está la producción uno es la entrada del agua, el otro es la salida de los gases que eventualmente vamos a tener acá, aquí tenemos la producción ok, aquí tenemos entonces el tanque donde almacenamos el agua estilada y recolectamos los gases, eventualmente a esto lo enviamos a, bueno a esto en este caso es una reserva que guarda alrededor de unos 2 litros y medio de HHO para utilizarlo en aceleraciones, aquí tenemos la, aquí tenemos lo que es el, el FUGEU este, va, HHO, acelerarlo un toquecito, para ver como se comporta aquí la reserva que en este caso lo aceleramos y podemos ver que la cantidad que sale es mayor acelera y lo mantiene acelerado entonces ahí podemos notar que en revoluciones altas el, este, obtiene más hidrógeno que lo normal debido a esta reserva este, aquí a este lado tenemos tenemos el amperaje y se puede ver bien, pues se trabajan unos 15 amperios para este vehículo